¡Hey! ¿Quién anda ahí? Estás escuchando Roots Radio MX de México para el Mundo. Positivas vibraciones emitiendo y resonando. ¡Agua! Bueno, un saludo gigante a vos, obviamente, y a todo el mundo. Muchas gracias, Tony. Oye, Tony, pues ya, bueno, ya teníamos un ratito que no habíamos podido concretar esta entrevista. Queremos aprovechar para hacerte algunas preguntas. Inicialmente, ¿cómo es que Tony se adentra a la música? ¿Y cómo es que Tony decide irse por este género, por el reggae? ¿Y qué nos podrías platicar al respecto, Tony? Bueno, en el mundo de la música, digamos, empecé a tocar música desde muy, muy chico. O sea, esto suena como repetido en todas las bandas, ¿no? Pero bueno, es real. Empecé como a los 108 años a estudiar guitarra. Y bueno, todo el camino conservatorio, estudiar música en serio. Y bueno, después viene la adolescencia, donde uno empieza a hacer bandas de rock, empieza a escuchar música. Y bueno, así me crucé con el mundo del reggae, ¿no? En los 80, fines de los 80, me crucé con todo esto de lo que era, bueno, Bob Marley, The Special Selector, English Beat, Madness, y toda esa locura así del ambiente que uno toca. Y bueno, también, por supuesto, escuchando música rock de las bandas históricas, ¿no? Eso también es importante. Y de todos los géneros, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, claro. Oye, Tony, y bueno, cuando inicias ya en forma a tocar reggae, ¿cómo lo has vivido, no? Desde tu inicio hasta el día de hoy, ¿cómo se ha vivido esa parte en donde, bueno, ya hay una trayectoria, un rato en la música? ¿Y cómo has vivido justamente esa evolución de la música, evolución del reggae? Bueno, el reggae tiene etapas, por supuesto, tal 60, 70, 80, 90, que fue muy fuerte en todo el mundo, cada uno con sus movimientos y con sus géneros, con sus formas, digamos, más que géneros. Y hubo una evolución. O sea, deberíamos separar lo que es el reggae, digamos, o inglés, o sajón, digamos, o Estados Unidos, ¿no? Y el nuestro, que sería lo más latino. Ahí sí hubo muchas movidas y, bueno, crecimos. O sea, nosotros formamos parte de ese movimiento, ¿no? Donde el reggae de Sudamérica, Latinoamérica, creció mucho. Eso es así, uno tiene que tener en cuenta eso. La evolución es gigante. Es gigante porque, aparte, la evolución deriva en otro lugar. Y, bueno, por ejemplo, bueno, Lance Hall, o, bueno, o Ratt mismo, que, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? No solo reggae 70 o ruts, como se dice, ¿no? El reggae ha evolucionado muchísimo. Claro, sí, desde luego. Oye, Tony, ¿y cómo nace la verdolaga? ¿Cómo nace la verdolaga? Bueno, mirá, yo tocaba en otras bandas de reggae en un momento. Tenía una banda que se llamaba Amanda Jones, de reggae, ska, también. Y, bueno, cuando dejé eso, ese grupo, dije, bueno, voy a hacer mi proyecto. Y yo tenía el nombre, quería que se llamara La verdolaga. La verdolaga es una canción colombiana que habla un poco de cómo es la onda, ¿no? Dijamos, por decirlo así. Y, bueno, me gustaba, me sonaba bien. Y dije, bueno, voy a hacer una banda que se llama La verdolaga reggae, ska. Ya tenían nombres, no tenían siquiera los músicos. Y de golpe empecé, bueno, haciendo eso, ¿no? Buscando gente, compañeros de otras bandas que habían tocado conmigo. Y, bueno, sin darme cuenta, se grabó rápidamente el primer EP de La verdolaga. Y a partir de ahí viene todo esto, eso lo grabamos en 2003. La banda se formó en 2002, así que, imagínate, 22 años ya, ¿no? Y así comencé con este sueño loco de La verdolaga reggae, ska. Y, bueno, eso trajo miles de músicos, miles de cambios, miles de show, miles de giras, miles de millones de cosas, ¿no? Como tienen las bandas todo el tiempo. Y, bueno, estuvo bueno y paso a paso, ¿no? Claro, sí. Oye, y, bueno, aprovechando que tocas ese tema, ¿cómo ha sido también esa parte de escribir las canciones, de hacer la música? Toda esa parte artística de La verdolaga, ¿cómo la vives? ¿Cómo la manejan ustedes dentro de la banda? Bueno, mirá, nosotros hemos ido mutando, como todas las bandas. También tenemos que estar relacionados con los tiempos que transcurren. Por supuesto que cuando empezó La verdolaga, en 2002, imagínate, han pasado 22 años. En el mundo han pasado miles, millones de cosas. Han cambiado formas de ver las mismas cosas. Se ven desde otro prisma, de otro lugar. Y por ahí cosas que hace 25 años o 20 años eran de una manera, ahora son de otra. Y está fenómeno, está bien. Entonces tratamos de trabajar sobre algo que es importante para nosotros, que es lo social, contar qué nos pasa. Sobre todo los últimos discos de La verdolaga están como un poco más comprometidos, digamos, ¿no? De lo que es el mundo reggae, que todo el mundo reggae, ¿viste? Trabaja sobre determinados parámetros que no me parecen malos, que está bueno, que se cultivan al género a pleno. Pero nosotros hemos pegado un portazo un poco más allá y tratamos de ver que podemos decir, por ejemplo, los últimos discos de Psicopolítico, que habla de lo que pasa en contexto social de toda Latinoamérica. Y nuestro último disco, que también habla de lo que nos pasa como sociedad, lo que nos pasa... A todos, ¿no? De lo que atravesamos los países viviendo el día a día, que es lo que la gente quiere escuchar también, ¿no? Está bien, hay gente que quiere abstraerse de una realidad, pero bueno, es inevitable, ¿no? Lamentablemente nos toca vivir en directo. Y la música cuenta un poco eso. Nosotros somos músicos que contamos un nómico en nuestro último disco, y bueno, cuenta eso. La canción dice, nos volvimos un país anómico y no es novedad, ¿no? La anomia que tenemos, dejamos pasar un montón de cosas que nos pasan en Buenos Aires y en México, es exactamente lo mismo o casi parecido. Y bueno, esas cosas nos hicieron pensar un poco más en trabajar en lo social, ¿no? Más que nada, no está pensado. Uno va leyendo el microclima que hay, y bueno, uno va contando lo que nos toca vivir en este momento de la historia, ¿no? Claro. Oye, justamente en esa parte, a lo largo de estos 22 años de la verdolaga, como bien lo mencionas, han pasado un montón de cosas en el mundo, en Argentina, en Latinoamérica, etcétera, y toda esta lírica social de la música que hacen ustedes, ¿cómo es que la transforman? Es decir, de lo que ustedes ven a lo que ustedes expresan ya dentro de la música, ¿no? Bueno, mirá, yo no soy de los que piensan que, viste, salgo a la mañana, me levanto, y bajo un espíritu y escribo, ¿no? Yo creo que tenés que salir a la calle, ver cómo se vive, escuchar las noticias, prender la TV todavía, y mirar las noticias, y ver que en el mundo hay guerras, hay hambre, hay dolor, y nos pasan millones de cosas, y hay gente que va para un lado, y hay gente que va para el otro, y los que estaban de este lado van para el otro, esas cosas te hacen ver un mundo determinado. Antes por ahí era un poco más poético y todo, ahora hay que ser más concreto, más directo, la gente necesita cosas directas, y esta historia de vivir el, viste, el reggae es playa y es sol y es divertido, me parece que un poco ha quedado de lado, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso, a veces con el género, con las viejas tradiciones del género, que son varias, tanto religiosas, o a veces un poco más soñadoras, por decirlo así, pero bueno, o sea, sosteniendo lo que es el género, tanto hablo tanto del escándalo, como el rey, en cuanto al movimiento escándalo, también lo veo como un poco, yo tenía acá en Sudamérica, una charla de Sudamérica, también algunas de México, que hablábamos de esto, que les cae es compromiso, o es una fiesta nada más, o hay que mover los pies y divertirse, bueno, es un poco de todo, ¿no? Pero uno, yo particularmente que soy escritor de canciones, sí, uno tiene que ver lo que pasa, el contexto social es fundamental, cómo vivís, cómo trabajás, dónde estás, qué haces, como te dije recién en nuestro último disco anómico, habla de eso, nos volvimos un país anómico y no es novedad, caen bombas, pasa esto, pasa aquello, y hay mucha gente que te da lo mismo, y no, no es así, estamos como un poco más comprometidos, o nos volvimos a comprometer con lo que era el rock, en definitiva, porque el rock, o sea, el reggae forma parte del mundo del rock, hay un solo techo que es rock, por decirlo así, y estamos todos debajo de eso, y después están todos los subgéneros, en los que vos quieras, ¿no? Bueno, pienso que en algún lugar hemos perdido ese detalle de la palabra, que ahora tratamos de recuperar, entonces las bandas tratamos de mostrar que hay eso, ¿no? Que no es todo reggae, es sol, marihuana, playa, eso, ¿no? Sí. No es todo demasiado, ya, a esta altura del campeonato ya como que atrasa, ¿no? Claro. Oye, Tony, este... Sí, 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 claro, ahorita como que se cortó ahí lo último, pero no te preocupes, lo editamos. A ver, déjame ver, creo que, no, sí tengo, está todo bien aquí, sí, bueno, edito esa última parte, Tony, y bueno, ya dentro de estos 20, 22 años en la música, todo esto, ¿qué nos, qué, qué nos podías platicar de una experiencia que te haya marcado como músico a lo largo de estos 20, 22 años? Bueno, bueno, Tony, te queremos preguntar también que a lo largo de estos 20, 22 años, tenemos alguna experiencia que te haya marcado como músico, donde, que nos puedas compartir a nosotros, ¿no? Este, sabemos que, que de pronto en las giras conoces personas, este, otros artistas, tienen por ahí este intercambio de ideas, etcétera, ¿qué, qué experiencia para ti en cuestión de, este, de, que te haya marcado como, como músico, como persona quizás? Bueno, la experiencia que te da, eh, juntarte con mucha gente, y que mucha gente te escuche, eso te, eso te marca como, como, como a fuego, ¿no? O sea, saber que alguien está escuchando una canción tuya en otro lugar del mundo, es una cosa increíble. Ya partiendo de eso, más que, más que con la tita, es la gente, ¿no? Que alguien esté escuchando lo que yo estoy opinando, que alguien esté mirando esta nota, es una cosa increíble. O sea, no tiene mucha explicación, es muy loco, ¿no? Por decirlo así sencillo. Yo soy un agradecido de eso, que haya personas que me escriban y me dicen, mire, Toni, estoy en Honduras, te estoy escuchando, una canción tuya, o algo me movilizó de lo que hiciste, o España, no sé, o México mismo, mismo ni hablar en mi país, pero es increíble, ¿no? Que uno, cuando empiezan esto, nunca sueña ni piensa, o sueña, y crees, bueno, quiero hacer los nuevos Beatles, o los Rolling Stones, pero nunca pensás una vez que te pasa, ¿cómo es esa sensación? Es pasar a otro lado y empezar a tener respeto por la gente que te escucha, es fundamental. Por eso tenés que dar un buen material para que la gente que te está escuchando sepa que lo haces con la mejor de las ondas, ¿no? La mejor vibra. Y eso pasa, ¿no? Brat a man by bridge your yeah, positivo. Exactamente, muy bien. No, qué bueno, Toni, qué bueno que se toma de esa manera, porque sí, si bien lo comentas, para que haya esa conexión entre el artista y la gente que los escucha, debe de haber cierta empatía, ¿no? Cierta conexión con la gente, y está súper chido que la tengan ustedes con toda la gente, o con la gente que los escucha. Y otra cosa que también nos gusta preguntarle aquí a los invitados, es, por ejemplo, tú, Good Radio se caracteriza porque inició como un programa ayudando y promoviendo un poquito a las bandas locales, a las bandas independientes, obviamente con el lado de las bandas ya consolidadas, etcétera, pero dándole una cierta importancia a estas bandas independientes y locales, ¿no?, que están iniciando. Por ejemplo, tú, ¿qué consejo le das a todas esas generaciones que vienen abajo, que vienen trabajando, que quieren, que tienen el mismo sueño, quizás, que quieren ir haciendo algo, algo que les pudieras decir tú a estas generaciones, a estas nuevas gentes que vienen abajo? Bueno, el primer motivo es, muchachos, hay que estudiar, hay que estudiar, loco, porque si no estudian no pasa nada, ¿no? O sea, la música no es divina inspiración, es como decía un maestro nuestro argentino, Astor Piazzolla, un genio, a un periodista le preguntó, maestro, ¿cuánta inspiración? Dijo, no, 99% estudio y 1% inspiración. Y yo creo lo mismo. Uno si no estudia, mirá, la música es sencilla, es matemática la música, ¿no? Por supuesto que hay una parte de inspiración de ese don que nos da Dios, que es el que nos ilumina, para que podamos hacer lo que nos gusta, o, bueno, darle la posibilidad a la gente que escuche lo que uno crea. Y el resto es trabajar y estudiar. No existe de que me levanto a la mañana y las canciones me brotan. No, no existe, eso no pasa. Pero bueno, creo que el mejor consejo que uno puede dar a las bandas nuevas es que, muchachos, si están empezando hay que estudiar, hay que entender lo que es la música y hay que comprometerse con el trabajo y estar súper comprometidos con la causa, con el grupo, digamos, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, Tony. Oye, Tony, ¿y ahorita tienen algún, algo en puerta, algún sencillo, algún concierto, algo que estén, algo en lo que estén trabajando ustedes para próximamente? Sí, sí, sí. Estamos en algo nuevo ahora. Estamos tratando de grabar un nuevo single que estamos, ya tenemos las canciones, van a ser tres canciones, podemos adelantar que va a haber un ska, que va a haber un reggae, que va a haber una canción sorpresa y cálculo que en un mes ya estará en la calle. No se puede adelantar demasiado porque es una buena sorpresa para todos los fans del mundo, ¿no? Eso es interesante. Claro. No, pues, toda la suerte y el éxito del mundo para que todo salga bien, lo vamos a esperar por aquí. vamos a compartir desde luego tus redes sociales y todo para que puedan visitar por ahí, conocer, escuchar a toda la gente de aquí de México de donde nos estén escuchando, viendo, pues, para que pasen y ahí lo chequen. Buena propuesta, buena, pues eso, ¿no? Buena música, buena gente, digo, hemos platicado un montón de veces en WhatsApp, tú y yo, hemos estado así tanto tiempo por ahí y de pronto, pues, bueno, qué bueno que se dio el día de hoy, Tony, de verdad, estoy muy agradecido con el espacio que nos regalas el tiempo y la verdad es que, pues, acá en Roots Radio tienen su casa, tienen su casa, este, y por aquí vamos a estar desde luego poniendo nuestro granito de arena con la verdolaga. No, por supuesto, el agradecido soy yo, ya sabemos que hemos hablado millones de veces, nos conocemos, no sé Dios, pero bueno, en algún momento iba a salir, qué bueno que salió, ahí le mando un saludo a toda la gente de Querétaro, que sé que sos de ahí, buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, muchísima gente de ahí nos quiere, bueno, yo les agradezco, loco, si en algún momento estaremos por México, en algún momento de la vida estaremos, seguramente nos vamos a conocer, y bueno, la gente de Querétaro y México en general, les mando un abrazo, un saludo gigante, y bueno, les agradezco esta entrevista, muy buena, y me encantó. No, 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 gracias a ti, Tony, y desde luego que vamos a seguir colaborando ahí en, este, en lo que tenemos ahí en la, en la revista digital, este, en los medios, en las redes sociales, y desde luego en el programa, este, vamos a seguir colaborando México-Argentina, Verdolaga, Ruth Radio, y pues nada, amigos, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por aquí les vamos a, andar compartiendo las redes sociales de la Verdolaga, de Tony, para que puedan pasar, escuchar, ver, y desde luego que, que compartan, y, y pues nada, Tony, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, este, por aquí está, por aquí está tu casa, y seguimos en contacto, muchas gracias, gracias. 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 Gracias.